Tengo otra vez en mi mente tu voz No sé encender tu recuerdo sin dolor Ni te das cuenta que el daño es mayor Hoy miro a través de mi nueva condición Dentro de mí no hay tristeza ni rencor ¿Qué será de mí si el brillo yo no? A ver quién no ha perdido el tiempo en el intento Quién no perdió algo mejor Solo quiero ver el viento a mi favor No quiero saber que perdimos tú y yo Yo seguiré mi camino y mi ambición Sacrificando lo que ahora tú no Y quiero romper el silencio con tu voz para escapar de un pasado sin valor ¿Quién me iba a decir que no iba a ser yo? A ver quién no ha perdido el tiempo en el intento Quién no perdió algo mejor Solo quiero ver el viento a mi favor A ver quién no ha perdido el tiempo en el intento Quién no perdió algo mejor Solo quiero ver el viento a mi favor Tengo otra vez en mi mente tu voz No sé encender tu recuerdo sin dolor Ni te das cuenta Ni te das cuenta Que el daño es mayor A ver quién no ha perdido el tiempo en el intento Quién no perdió algo mejor Solo quiero ver el viento a mi favor A ver quién no ha perdido el tiempo en el intento Quién no perdió algo mejor Solo quiero ver el viento a mi favor A ver quién no ha perdido el tiempo en el intento Quién no perdió algo mejor Solo quiero ver el viento a mi favor A ver quién no ha perdido el tiempo en el intento Quién no perdió algo mejor Solo quiero ver el viento a mi favor